Ay wey el payote de la cumbia ay chiquibú El papalocла Mames, wey, DJ Púas, el padrote de la cumbia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, cabrón! Esta cumbia está bien chumbona ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!